Viril ante este Real Madrid, que reiteramos, es como si no hubiera empezado a jugar. Va Roberto Carlos, le quedó a la derecha, el travesario le dice que no al brasileño que le pegó con la pierna derecha, se acaba de salvar Boca. Está fuera la pelota y es lateral, no es un sueño, usted despierta con nosotros, Boca a los 7, 2 a 0. Vale la pena la aclaración de Andrés, no se asuste, no es por la hora, no está soñando, es verdad. Roberto Carlos, le pido. Jeremy atrás para Makelele. Por aquí aparece el portugués para tirar el centro con mucha comba, el segundo palo. Ibarra, la baja Roberto Carlos. ¡Gol! 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 ¡Golazo de Roberto Carlos! Se acerca el Madrid, 2 a 1. Demasiado solo, con demasiadas facilidades. Ya le vea un derechazo al travesario y ahora otra vez aprovechando una... ...Makmanaman para Roberto Carlos, Bataglia lo tiene que encimar a él. Ahí va Roberto Carlos, le va a ganar en velocidad a Seba. No puede Bataglia, pasó a Roberto Carlos. Roberto Carlos, estaba Pachicha. A esta hora de lo más peligroso del Real Madrid, Roberto Carlos. Le pegó Serna a Roberto Carlos, lo vio el árbitro, cobró infracción. Factor fundamental en este Real, Roberto Carlos. El remate del brasileño, ahora es totalmente desviado. Deben ser los 15 primeros minutos más activos que tuvo este jugador en mucho tiempo. Ni siquiera... Delgado empujado por Caranca, ya la tiene Roberto Carlos. Sale a tomarlo Iván Elguera. Por aquí Bataglia. La tiró afuera Roberto Carlos, lateral para Boca. Makelele. Sigue Makelele. Espacio para Roberto Carlos, donde está Bataglia. Viene la pelota al medio. Bermúdez que despeja. Será tiro de esquina para el Real Madrid. Ahí va el Real con todo, otra vez, dando la sensación de eso que le faltan a los compañeros, la del portugués. Roberto Carlos. El jugador Real Madrid 1. Roberto Carlos. Bajaba. Encara en el chelo, encara en el chelo, encara en el chelo, encara en el chelo. Está Palermo, está Palermo, está Palermo. Roberto Carlos al córner. La intención es buena, el jugador más importante de Boca. Le queda Makelele. Roberto Carlos. Sigue Riquelme por derecha, libre un hombre. Se la tira larga el chelo, delgado. Va a cruzar Roberto Carlos. El brasileño que la deja salir. Matellán. Apura Palermo. Roberto Carlos. Lo va a esperar un poco más atrás, Bataglia. Lleva al brasileño. Para ver cuánto va a descontar Oscar Julián Ruiz. Lo preparaba el cuarto árbitro de Roberto Carlos contra Bataglia. No, me pareció que no estuvo tan parado el partido. Ahí está el silbatazo final. No hay tiempo para más. El segundo tiempo va a mover Boca Juniors de Argentina. Que gana por... Elguera. Pide Guti. No le dan. Roberto Carlos el que la tiene. La pelota sobre el área. Viene el remate cruzado. Guti pide córneres, saque desde el arco para Boca. Cerca Guti con el remate cruzado. Apareció por primera vez Guti. Buen pase de Roberto Carlos. Ahora el inglés McManaman. Lo acompaña Roberto Carlos por izquierda aquí. Sale a tomarlo en negro y barra. Roberto Carlos otra vez con la pelota. Le queda Roberto Carlos. El centro de Roberto Carlos. Lo bien Bermude. Para Roberto Carlos. Lo espera el negro y barra. Sigue Roberto Carlos. Chicho Serna comiéndole los talones a McManaman. Pasó Roberto Carlos. Quien lo marca. Y en el centro pide el arquero. No lo escuchan. Casi con seguridad. Maquelere para Roberto Carlos. Al partido una jerarquía excepcional. Roberto Carlos para encarar el toque. Para Figo. Viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! Vale o no vale. No vale, no vale, no vale, no vale, no vale. Ya me parecía que tan frío no podían ser. Guti. Pasa Roberto Carlos al ataque. Se muestra ahora Morientes. Sale a tomarlo el patrón Bermudez. Es Figo que viene por aquí. Va Figo. Lo marca Bermudez. Sigue Figo. El toque atrás para Roberto Carlos. Al medio para Morientes. Guti. Morientes. Se manda al área. Elguera. Viene para Roberto Carlos. No tiene espacio para el remate. No tiene espacio para constituents. Va é.